Va para Papelito Fernández, para Ganchoromay, está abierto, atención con esto, a ver que ese Guillermo intenta escapar, corta, muy bien Busquiazo, muy bien Busquiazo, después la gana May, ya saca Busquiazo con mucha entrega, la pierde con Vicente, y está para May, está en el área, a ver que hace May, el segundo salario está... ¡Gol! ¡Gol de la novia, Sebastián Fernández, el error en la salida de la rentista, la había recuperado notable, Fabiño Busquiazo, después la entrega al mal, la recuperó Guillermo May, que se fue hasta el fondo, entregóse atrás, y servida la cabeza, estaba Sebastián Papelito Fernández, para envolver las redes, para envolver a los hinchas de la novia, que a los 10 y 9 con 47, están ganando 1 a 0, el papelito Fernández, el gol, el papelito que los envuelve de emoción. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Excelente recuperación de Danubio en ataque, venía teniendo buenas jugadas por izquierda, la derecha de rentistas, venía encontrándose bien con una andrada de carrilero, pero algunos problemas había empezado a tener en los últimos minutos. Por ahí recupera una pelota, luego de una jugada de May, que termina sin nada, luego de una jugada de Sosa, que está también cerca de lo mismo, y cuando recupera rápido, también da el pase rápido, porque en la recuperación lo más importante es el pase que dan de primera, para dársela encortada a May, para que corra por afuera, manda un centro a media altura, y ahí aparece Papelito, siempre muy bien ubicado en el área, sustituyendo su poca altura para encontrar siempre el lugar donde poner el cabezazo, lo pone cambiado de punta, al ladito del golero Machado, 1 a 0, gana Danubio. Las treinta.